Estamos en el estado de Chiapas, en el municipio de Ocozocuautla, llegando a la depresión geológica denominada La Cima de las Cotorras, la cual tiene 140 metros de profundidad y 160 metros de diámetro. Es un lugar muy recomendable para disfrutar de la naturaleza y hacer papel. La primera cultura soja que vistió en Chiapas... Hola, hola. Se lo digo al video. Aquí Paco es el que se encarga de la seguridad de los turistas, de todo el equipo. Nos platicabas que eres de aquí, de la comunidad, ¿verdad? Vivimos acá en Piedra Parada, llevo toda mi vida viviendo acá. Empecé en el 2005 con las actividades de rapel acá en las Cima de las Cotorras, dando los servicios a los turistas, con todas las medidas de seguridad. Nosotros nos capacitamos. Frecuentemente tenemos que tomar seguimiento a todos los cursos. Estamos dados de alta en la NOM 09 como guía de excursionismo, en la modalidad turismo de aventura. Perfecto. Pues aquí recibimos todos los turistas para darles el servicio de rapel. Descendemos... La primera parte son 30, que se lo puede hacer cualquier turista. El del fondo sí pedimos una cierta condición física porque hay que subir yumareando, se llama el sistema. Contamos con dos pedales, un puño y un crawl, que ese nos ayuda a hacer el ascenso. El ascenso. Que es lo un poquito más cansado, ¿no? En realidad que tenemos que tener un poquito de... ¿Y las pinturas rupestres? ¿Dónde están abajo? No, están a un punto, a 30 metros más o menos. En el rapel corto se puede hacer. ¡Suscríbete al canal!